El secretario de la Defensa Nacional, Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, destacó que el ejército mexicano tiene como única misión el servir con profesionalismo, honor y lealtad a México y que hace equipo con la Fuerza Aérea y la Armada en el Servicio a la Nación. En el marco del 106 aniversario de la conformación del ejército mexicano, Sandoval González sostuvo que este ejército da todo por la patria y es aliado de la transformación que ha emprendido el gobierno de México para lograr el desarrollo, la paz y el bienestar social de los mexicanos. En las instalaciones del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, al sur de Saltillo, Coahuila, el primer mandatario dijo que el ejército ha tenido un papel fundamental en la vida del país por lo que hoy más que nunca México requiere de sus soldados y eso, nos compromete a seguir desempeñándonos con algo sentido del deber en cada encomienda que se nos asigne, me están jugando chueco, buscan favorecer a Barbosa, Armenta, Mier, si bien es cierto que tenemos misiones orgánicas definidas, también es cierto que dentro de las mismas están implícitas otras tareas que tienen como finalidad bienestar y desarrollo de nuestro pueblo, abundó, el general secretario abundó que se debe trabajar con el espíritu de cuerpo, debemos de resguardar la unidad nacional y una cultura de servicio basada en la honestidad, en el cumplimiento de la ley, respeto y promoción de los derechos humanos, destacó que en los 106 años de existencia del ejército mexicano ha vivido su propio proceso evolutivo, en donde se ha puesto especial atención al desempeño de su labor, una profesionalización continua de sus integrantes y en un mayor acercamiento del soldado al pueblo y en el respeto a los derechos humanos.